Oh, 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 oh Oh, 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 , Tres, dos, uno ¿Qué es? Decime algo, ¿vale una mierda tu vida? Solamente es una mierda que se baja de su vida Date cuenta que tu mierda está tan presumida Apurate, encima de tu Pez también suicida Date cuenta que hay cosas que nunca se nos comprenden Como rappers que venden humo mismos que ellos compran Por eso hago que rompo lo que este rapper pretende Porque nada me sorprende Son mierda de otra ronda Y la verdad vos estás amañatado Veo sumidor porque estás sumidor Es un más vendedor, un buen consumidor, oh no Yo soy bastante cebado Cerrá el orto que me toca a mí, fracasado Yo lo hago en los pareados Un estilo muy nuevo, contrato pa'l huevo Están los dos reoxidados Además, sabés que en el momento dan lamento No hablés del humo que se lo vendiste hace tiempo, guacho Por eso sabés que es tan re-pacho Si yo lo hago tranquilo, sigo en el guancho, este yo Yo sigo siendo rapero y no visto de ancho Vos seguís siendo igual rapero, vos seguís siendo igual de pancho Guacho, se escapa en la movida Yo soy el amo normal, que esta rima te amo, tina, armo, rima Yo no le quiero bardear a vos Yo lo quiero bardear al gordo este topo que es sin vida Pero bueno, después me lo voy a cruzar Mientras tanto me tengo que abusar Solamente voy a hacer lo que ustedes nunca van a poder lograr Que tres cuartos yo lo parto Cambio, cambio, cambio Gordo, volar a sobajo Ey, afoco, no te sientas zarpado Porque yo te puedo decir, gordo, guarda, brother Estás muy flaco a mi lado Hermano, sabés que estás atontado Estoy oxidado, pero orgulloso por todo lo que patié Para llegar a ese estado Ey, así no me entendés Estas son las buenas épocas del pasado No lo podés entender, mi hermano El toque está comprendido Pero es más, te digo que no te sientas zarpado Pero un juguete nuevo y un juguete viejo ¿Quién está más valorado? Ey, te puso una cosa distinta No entendés porque yo puedo improvisar al momento Que yo a vos te tiro los dados Ey, ya fue que me decían que no la podía tecniquear Que seriamente era un gordo que acotaban a puto Fracasado Ey, ya, 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 con la misma vida yo me inspiro Están los que venden humo y están los que hacen oro Con todo el oxígeno que es temero Respiren cada tiro Se ficha y los puedo matar sonbios, sonbios, sonbios Los estilos que he creado acá Lo miro a tu compañero a hablar Porque el cáncer que tiene la papa no lo va a curar Que se piensa que es guay, del guay Trajo para hacer papas fritas, era cocaína, papá Por favor, no me lo podés captar Esa pelada empieza a transpirar Cuando se seca el negrata, full real, verdad A la cuenta de 3, 2, 1